¡Hola! ¡Todo el mundo y chicos! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos. Espero que estén súper reggaete contra bien y a noticias, noticias fresquitas, noticias a... con enjundia. Chicas y chicos, todos sabemos que hubo lanzamiento de PlayStation 5, por lo menos en territorio norteamericano. Creo que en Europa algunos países pudieron disfrutarlo y en Japón. Bien, desde lo que les vengo a hablar hoy día, más tarde hay una noticia sobre PlayStation. Por ahora son muy... no hay cosas como que a grandes rasgos destacar. Sí se están haciendo videos de los bugs de los Spider-Man Morales, pero men, ¿para qué? ¿Para qué? Si bugs hay en todos los juegos, generalmente creo que el Assassin's Creed Valhalla también los tiene. Así que no me voy a dedicar a hacer videos sobre bugs de un juego que tal vez le falta todavía un poco, algunos parches y cosas. O sea, aparte que la mayoría de los bugs fueron para PlayStation 4, entonces asumo de que debe haber sido por problemas de compatibilidad del juego. Que está pensado más para PlayStation 5. Quiero pensar bien, quiero pensar que eso y no pensar en que es un trabajo mal hecho. Así que no le voy a dedicar una noticia a los bugs de Spider-Man, que varios me están compartiendo ahí algunos, ¿cómo se llama? Enlaces en Twitter. Así que no, 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 no. Bueno, de lo que sí voy a hablar, es una filtración que, más que filtración, es como, wow, esto sale a raíz de, más que filtración, insisto, es porque lo publican de manera oficial uno de los trabajadores o directores importantes de Xbox. Y dice así, lo saco de guardado rápido, ya, guardado rápido en la página de noticias también de videojuegos, y dice, Xbox Game Studios aparentemente tiene un juego de mundo abierto AAA sin anunciar en desarrollo. A mi parecer, dije yo, ok, noticias genéricas, obviamente deberían tener un AAA mundo abierto en desarrollo, porque para algo compraron 23 estudios, ¿no? Sí, sí. Pero lo que me hizo cambiar de opinión y publicar este video es que, según el perfil de LinkedIn del empleado de Game Studios Publishain, hay un título AAA de mundo abierto en desarrollo para las plataformas de Microsoft. Dave Mungan, que es el director de narrativa de Xbox Game Studios, publicó en su perfil un llamado revelando de que hay un título AAA de mundo abierto sin anunciar en desarrollo para la plataforma de Microsoft. que pretende, ojo, que pretende salir este año que viene, o sea, no vamos a tener que esperar dos años, no vamos a tener que esperar dos años, o sea, el título pretende salir en 2021, un AAA de mundo abierto es bastante, bastante, uff, ¿qué quieren que les diga? Esperanzador, dicen, como ya saben, el Rock Game Studios Publishain, trabaja a menudo con otros estudios externos, que basándose en algunos datos y contratos temporales, desarrollan juegos exclusivos para la plataforma de Microsoft. El último ejemplo de esto fue el Microsoft Flight Simulator, que fue guiado por Asobo Studios, en compañía de Xbox Game Studios. Dave Mungan también fue parte de ese proyecto. Ojo, ojo, ojo con esto, no es un, ah, no, cualquier cual es el que barra el suelo, no, no, es un tipo que ha tenido implicancia en grandes juegos de la marca. Dice, ahora, este men ha mencionado en su perfil de LinkedIn que están trabajando en un juego de mundo abierto AAA sin anunciar para el próximo gran proyecto de Xbox Game Studios a salir durante 2021. Aún no se sabe el nombre del proyecto ni qué estudio está a cargo de un proyecto de tal envergadura. Microsoft ha tenido algunas asociaciones con muchos estudios fuera de la familia de Xbox. Dicho esto, el número de estudios en los que se puede confiar por un proyecto de gran escala y de mundo abierto es limitado. O sea, tú no le puedes pasar un proyecto a gran escala AAA, mundo abierto a cualquier estudio. Ojo, y además, si unimos eso a la compra de Zenimax con Bethesda y todo esto, la noticia puede alcanzar riesgos de mayores. Y eso sigue con esto. Ahora Microsoft tiene una gran familia de desarrolladores a su haber, son 23 estudios. Dentro de los que ya están los mencionados, grandes estudios. Y como confirmó Phil Spencer y Satya Nadella, los Xbox Game Studios seguirán creciendo, ojalá, con adquisiciones niponas. Ojo, yo había publicado un video hablando sobre esto y sobre que había estudios japoneses que decían estar en conversaciones con el señor Tito Phil. Tito Phil salió a desmentir esto, dijo que sí, había conversaciones con estudios japoneses, pero no de compra, no para adquirirlos, sino para trabajar con ellos en futuras entregas para la Xbox Series X y la Xbox Series S. Bueno, señor Tito Phil, yo a usted le prendo velas, pero creo recordar que cuando se filtró lo de la Series S, usted guardó silencio y dijo que no podía asegurar ni podía tampoco anunciar ninguna otra consola aparte de lo que era Series X. Y bueno, después de las grandes filtraciones que ocurrieron de los videos y de todo eso, tuvieron que salir a la palestra y decir, ok, ok, si tenemos una segunda consola, bla, 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 bla. Entonces, de que Tito Phil haya dicho, no, no, realmente no estamos comprando estudios en Japón, solo estamos en conversaciones, ya, dejémoslo por aquí. Tito Phil, yo sé que no te gusta mostrar todas tus cartas, tampoco eres imbécil, esto es un negocio y en los negocios generalmente estas cosas se hacen bajo estricto secreto, pero ya se están sabiendo muchas cositas y si este men, si este men publica eso en su LinkedIn, yo creo que estamos hablando de un pez gordo y además no me extrañaría, no me extrañaría que Bethesda tuviera que ver en esto. Porque, ojo, ustedes no crean que llegaron un día y dijeron, oye, compremos Bethesda, ya, pues, y partieron para Cinemax y le dijeron, oye, Cinemax, ¿sabéis qué? Queremos comprarte Bethesda y varios estudios más. Y en volás, si vos estás ahí en vez, la te compras entera. No, no fue así, no fue así. Esto lleva años conversándose, años conversándose. No fue la cuestión que así salió espontáneamente. Por ende, por ende, me cabe toda la claridad del mundo pensar de que este juego, triple A, mundo abierto, gigantesco, en el que están trabajando, ya venía de antes y está bajo el desarrollo de alguno de los estudios de Cinemax, si no es que bajo el mismo Cinemax o Bethesda. No me extrañaría para nada. Así que, uff, uff lo que se viene, uff lo que puede dar de sí, yo no digo nada. Ah, tómenlo como, ah, no es un rumor. Ojo, esto está en el perfil de LinkedIn de este caballero, Dave Magon, Mangon, que se llama, le da risa a su apellido, Dave Mangon. Y el men trabajó, ojo, en el desarrollo del Free Simulator, tampoco es el que barre, ojo, ojito. Y ojo, había mucha gente que me preguntó en los videos anteriores en donde yo hablaba sobre el Game Pass, me preguntaron, oye Seba, ¿y vos sabéis qué juegos van a poder jugarse del EA Play que ya está dentro del Game Pass? Ya está incluido. Y le dije, pero guachín, pero por su apoyo, yo le digo cuáles son los juegos, no hay problema, no hay ningún problema. Les doy la lista exacta de los juegos y ya se pueden jugar a través de la suscripción de Game Pass Ultimate. Ojo, los FIFA, desde el FIFA 16 hasta el 20, están todos. O sea, para los que les gusta jugar FIFA, que ojo, yo me voy a pegar unos FIFA. Yo me voy a pegar unos FIFA, te lo digo desde ya, voy a ver si metemos un FIFA contra suscriptores, que sería hermoso. Yo estoy, debo decirlo, bastante oxidado en FIFA, no lo he jugado, pero bueno, desde, yo creo que desde el 2016 que yo no juego un FIFA. Están los NHL desde el 2018 en adelante, están los Madden desde el 2015 hasta el 2020, el NBA Live desde el 2015 hasta el 2019, está el Sea of Solitude, ya, eh, Sea of Solitude, ojo, ojo. Sea of Solitude también está, que está el Anthem, ojito, que ese juego yo le tengo unas ganas, después de que crasheara varias Playstation en su momento cuando salió, yo le tengo unas ganas ese juego, y como debe verte con Ray Tracing esta cosa, papá, con HDR, yo no te digo nada. Está, el Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield Hairline, Battlefield 4, Battlefield 3, el Bad Company, el Battlefield 1943, y, o sea, y el Bad Company 2, ojo, ojito. O sea, tienen para hartarse jugando Battlefield, medalla de honor Airborne, el Unravel, Unravel 2, A Way Out, Burnout Paradise, FE, el UFC 1, 2 y 3, el Five Nights Champion, los Sims 4, el Battlefront y el Battlefront 2, el Star Wars Jedi Fallen Order, que dice próximamente, pero ya está al caer, Net for Speed Payback, Net for Speed, Net for Speed Rivals, ojo, para los que les gustan los autitos, Net for Speed, clasicaso, Mass Effect Andromada, y el 1, 2 y 3, poco les digo del Mass Effect también, bueno, es que vamos a tener una cantidad de cosas de las que jugar, que yo no sé, ese va a ser el gran problema de esta generación, ¿a qué juego? ¿a qué juego? Voy a tener que hacer encuestas para saber qué mierda que juegue. Está el Titanfall, el Titanfall 2, el Mirror Edge, el Catalyst, Plata vs. Zombie 1, 2, 3, etc., Dragon Age Inquisition, juegazo, juegazo, lo jugué en PC, juegazo, Dragon Age 2, Dragon Age Origin, el Pizzle, Pizzle 2, Heavy Weapon, el Crisis, está el desde el 1, el 2 y el 3, Dead Space, el Ignition, el 2 y el 3, el jueguito de joyita, esa weá del B-Units, el 2 y el 3, Super Street Fighter, Feeding Frenzy 1, 2, Soma y Soma Revenge, Shadow of Damned, Alice the Magnet Return, Skate 3, Dante's Inferno, Army of Chu, el Army of Chu 2 y el Black, weáno, son 82 putos juegos que te trae solo el EA Play, no estamos hablando de los juegos que ya vienen incluidos en el Game Pass, es que es una locura, men, es una locura, te falta vida para jugar todo esto, y aún así hay gente que yo no entiendo, está bien, que está bien que a ti te guste PlayStation, bacán, a mí me encantaría poder jugarme el Mike Morales, me encantaría, o cuando salga de Horizon Zero Dawn sería, pero bueno, el más feliz jugar el 2, pero no puedo, no me alcanzan las lucas, pero bueno, por eso el hijo de Xbox, porque tengo una cantidad de juegos increíbles, triple A, increíble, o sea, yo no tienes como que estás jugando todo esto, no hay, y no existe el tiempo que te permitas jugar todo esto, entonces, ¿qué más puedes pedir? y voy a pagar 11 lucas al mes, 11 lucas al mes, yo no, de verdad, yo no entiendo a la gente que ataca al Game Pass, que le dice el pobre Paz y un montón de cosas, y men, yo soy re feliz siendo pobre Paz, de verdad que sí, así que chicos, chicas, con esto espero haber respondido sus preguntas, sobre lo que es el EA Play, ya hablaremos de los juegos que llegan al Game Pass, que ya llegaron al Game Pass, los nuevos juegos ya se incluyeron en el Game Pass, vamos a ver también los que salen, y los que pueden jugar ahí, pero yo ahí la dejo, ojito con la noticia del triple A que está en desarrollo mundo abierto, yo no digo nada, yo creo que Bethesda está metido ahí, y, puchas, ¿qué más les quiero decir? nada más aparte de eso, no, sería todo, espero que les haya gustado el video, un besito gigante para todas y todas, déjenme ahí en los comentarios algo, si se me pasó algo del EA Play, déjenmelo, y nos estamos viendo en un nuevo video, nos quiero un montón, besos para todo el mundo, y nos vemos, adiós.